Tuluá está preparada para la festividad más importante del año, sin embargo, los que no estarán en la versión número 64 de la feria son los vendedores informales que se posicionaban sobre la carrera 30. Tuluá está preparada para la festividad más importante del año, sin embargo, los que no estarán en la versión número 64 de la feria son los vendedores informales que se posicionaban sobre la carrera 30. Se ha tomado la decisión de manera conjunta con las ferias de no autorizar ocupación de espacio público sobre la carrera 30 durante el certamen ferial, para que permita una mayor movilidad, no solamente las personas que se desplazan al Coliseo Manuel Victoria Rojas en algún medio de transporte, en motocicleta, vehículos, sino también para los peatones que disfrutan de ese recorrido que finalmente los lleva a disfrutar de todas las bondades que se han hecho. Se tiene al interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas, lo mismo que ya la salida de las personas que lo hacen lógicamente ya buscando su lugar de origen. El año anterior fue una medida que arrojó resultados altamente positivos porque indudablemente hubo una reducción significativa en los trancones, en la intransitabilidad que en muchas ocasiones se presenta por la presencia de vendedores estacionarios, pero también en la reducción casi a su mínimo del delito del cosquilleo. Porque con las ventas, digamos, en la medida que haya más dificultades para el tránsito, se presenta más esta modalidad de crimen. Nosotros consideramos la posibilidad precisamente de despejar totalmente la carrera 30, no autorizando la presencia de vendedores ambulantes, precisamente para que haya fluidez en el desplazamiento, tanto de las personas que ingresan al Coliseo de Ferias como quienes ya buscan la salida precisamente después de disfrutar los espectáculos. Según el secretario de gobierno, esta medida se tomó desde la versión anterior, arrojando resultados positivos. Por esta razón se vuelve a implementar. El funcionario asegura además que muchos de los vendedores no son del municipio. En muchas ocasiones son personas que vienen de otros lugares de la ciudad, incluso ni siquiera son vendedores nuestros, sino muchos de ellos van de feria en feria, lógicamente buscando una actividad informal que les permite subsistir. Nosotros aquí no estamos limitando el derecho al trabajo, ni el mínimo vital de aquellas personas que explotan estos cinco días de actividad comercial de manera informal. Lo que pretendemos es para el grueso de la ciudadanía, el interés general, el interés comunitario, que es toda la ciudadanía que quiere disfrutar del certamen ferial, donde haya una mayor movilidad, fluidez en el desplazamiento, tanto de conductores como de peatones, y que efectivamente se logre hacer una transitabilidad sin ninguna dificultad en el camino. Y lógicamente en algunos sectores sobre el Coliseo se podrá ejercer la actividad informal. ¿Qué no vamos a permitir tampoco? Es que precisamente esta administración entregó para disfrute de propios extraños la plazoleta Ramiro Escobar Cruz. Esa plazoleta hoy tiene la protección especial porque precisamente es un lugar de encuentro de la familia, de las personas que aspiran a ingresar al Coliseo, y también esperamos que esté totalmente despejada, precisamente para que sea disfrute de todas las familias que quieren pasar, digamos, una jornada de orden familiar en uno de los eventos feriales como lo es la Feria de Tuluá, que se constituye la Mejor Feria de Colombia, y nosotros tratamos de construir precisamente para que esa imagen se mantenga a nivel nacional. Todo está listo para que los Centro Vallecaucanos disfruten de la Mejor Feria de Colombia, y se trabaja para garantizar que la festividad se lleve a cabo sin actos que opaquen la alegría que caracteriza a los tulueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!